17 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto ante las lluvias que se registraron la noche de este domingo, y parte de la madrugada de este lunes. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, CEB, activó los protocolos de actuación y de emergencia en coordinación con el Sistema Municipal de Protección Civil de Jojutla. Francisco Javier Bermúdez Alarcón, titular de la CEB, informó que no se presentaron daños graves, pero sí inundaciones por taponamiento en las colonias Platén-Chi, Emiliano Zapata, Cuauhtémoc, Nicolás Bravo, Unidad Habitacional Iberón. Del Bosque, Benito Juárez, Primer Cuadro, Ampliación Santa María, Villas Doral, Manantiales, Los Arrozales, La Pastrana y Unidad Habitacional Las Cañas. Mencionó que también en el Hospital General de Jojutla, doctor. Ernesto Meana San Román se presentó una ligera inundación en el área de urgencias y quirófano, sin embargo no representó ningún riesgo para el personal y la ciudadanía que se encontraban en el lugar. Explicó que desde que se tuvo conocimiento de esta situación, instruyó a la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres de la CEB me acudiera de manera inmediata a brindar el apoyo necesario a las zonas afectadas en coordinación con Protección Civil del municipio de Jojutla. Bermúdez Alarcón señaló que en el municipio de Tlalnepantla también se presentaron inundaciones en las colonias Vista Alegre y Palo Grande, en donde la Dirección Municipal de Protección Civil reportó tres vehículos afectados. Asimismo, exhortó a la población a no tirar basura en las calles debido a que esto es la primera causa de taponamiento de alcantarillas, así como evitar el cruce de puentes, dados y pasos a desnivel durante tormentas, esto con la finalidad de no exponer la integridad de la ciudadanía. Bermúdez Alarcón recordó a la población que el número de atención emergencia 100-0515 está disponible a las 24 horas para atender y canalizar los reportes donde se requiere el apoyo por parte de la CEB. Visite 10 times, 10 visits today. Visite 10 times, 10 visits today. Visite 10 times, 10 visits today.